El decreto nacional que volvió a todo Mendoza con los departamentos que estaban en aislamiento social, preventivo y obligatorio, los pasó al distanciamiento social, preventivo y obligatorio, encontrándose todo Mendoza. En esta etapa de la pandemia, el gobernador Suárez ha enviado unas solicitudes con ciertos requisitos al gobierno nacional, a la gestatura de gabinete que han sido aprobados y bueno, ha sacado en consecuencia de esa aprobación un decreto autorizando ciertas actividades con los protocolos debidamente autorizados tanto por nación como por provincia para bueno, obviamente tener una apertura paulatina de todas las actividades que quedaban en el tintero sin poder trabajar y obviamente apelando a la voluntad y a la conciencia de la gente de que esta situación no ha terminado, que estamos en el medio de una pandemia que afecta a nivel mundo, en todo el universo, tanto social como económicamente y bueno, obviamente se ha apelado a la conciencia de cada uno de los ciudadanos para saber si en estos largos 7 meses hemos aprendido los cuidados básicos para poder transitar esta situación que realmente es muy mala para toda la sociedad. Gustavo, bueno, esto rige para toda la provincia, para los que consultan por San Rafael, contarles que es básicamente lo mismo. Hemos repetido varias veces que desde el principio el presidente le dio la facultad a los gobernadores y gobernadoras de todas las provincias de poder trabajar o ampliar las actividades porque obviamente ellos son los que conocen la idiosincrasia de su lugar. Son los gobernadores y gobernadoras las que toman las decisiones, más allá de que en algún momento nosotros hemos hecho algunos pedidos específicos en relación a San Rafael, teniendo en cuenta, bueno, nuestra situación del momento en que se pidió. San Rafael, bueno, no adhiere, San Rafael está obligado por el decreto tanto presidencial como provincial y obviamente nosotros vamos a cumplir los protocolos que han sido enviados desde la provincia nación y aprobados que por esa razón justamente se han habilitado estas actividades que, vuelvo a repetir, son habilitaciones en forma paulatina que a medida que avance el tiempo irán flexibilizando aún más.